el bolivian fashion internacional está con todo en esta cuarta versión pero estamos con leo que es el director de este evento comente no por favor cuáles son las expectativas y cómo se está viviendo hasta el momento todo muy buenas noches la expectativa es grande creo que mostrar que más que todo la cultura boliviana y la cultura internacional como tenemos cuatro diseñadores internacionales con modas súper diferentes y también mostrar la cultura boliviana creo que bolivia tiene mucho que mostrar más que todos se mostramos que es la pollera los trabajos chiquitanos de las de las diseñadoras que hace con hilo cada detalle citó las pinturas la mano y los de los diseñadores emergentes y que recién están saliendo sea flor contamos con 28 diseñadores 6 de ellos internacionales y los demás son nacionales no contamos con 80 modelos en pasarela en diferentes categorías o sea vamos a vivir o sea una noche de moda perfecto por favor comentes no igual cómo se ha llevado recorrido la preparación para hacer esta gran pasarela la preparación venimos ya trabajando durante tres meses con tanto con las modelos con los diseñadoras o sea es un arduo trabajo lugar de trabajo de tres meses pero mañana tenemos el resultado estoy teniendo un poquito de lo que es nuestra cultura de la selva mis vestidos están pintados con tintas naturales y también están bordados con coloridos y está aplicado con el corte moderno fue la inspiración para proceder a este cuadro la cultura nativa que tiene una conexión con la naturaleza hola buenas noches mi nombre es gabriela coronel vengo de argentina mi marca es sumac se caracteriza por crear prendas únicas pintadas a mano y en esta oportunidad vamos a presentar parte de la colección otoño-invierno la puna y un adelanto de primavera-verano inspirado en el pintor gustavo flimp en este cuadro solamente participarán mujeres también participarán hombres va a participar un masculino